Hola, hola amigos de El Tapadón, bienvenidos a un nuevo video review, un nuevo video análisis acá en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos toca hablar de un excelente modelo de palma rugosa que llegó a nuestro stock. Me refiero a el Reuch Keon R1 Orthotec. Al igual que siempre les recuerdo que si están viendo este video desde Mercado Libre o desde Facebook, háganlo directamente desde nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso al botón donde se van a poder suscribir a nuestro canal y así tener acceso a los videos a medida que los vayamos subiendo. Cualquier consulta sobre este producto o sobre cualquier otro, bienvenida sea directamente a nuestro mail, ¿cuál es el mail? eltapadon.com o bien si quieren saber un poco más sobre nuestra tienda, directamente en nuestra página web, ¿cuál es la página? www.eltapadon.com. En esta ocasión lo que nos convoca es hacerle análisis a un excelente modelo de la marca Reuch Alemania. En esta ocasión un modelo de palma rugosa, lo voy a acercar un poco a la cámara para que lo vean bien, palma rugosa, que es ideal para utilizarse en canchas de pasto sintético. Para ese tipo de canchas es ideal este tipo de palma. No es necesario utilizar este tipo de palma en pasto natural ni en tierra, pero si quieren hacerlo, háganlo, no hay ningún problema. La palma rugosa, la cualidad que tiene es ser la más resistente que hay en el mercado. No hay ningún tipo de palma más resistente que la palma rugosa. Analicemos primero el bolsito, muy sencillo lo que tengo acá. Ya lo hemos visto anteriormente el modelo de los guantes Reuch. Es un bolso plástico que en la zona frontal nos dice Orthotec, indicando de inmediato que el modelo que estamos comprando trae las tan mencionadas pérulas Orthotec. El nombre en la parte superior, la talla que estamos comprando y en el interior una serie de indicaciones de cuidado y lavado de guantes. Dense dos minutos para leer eso. Ni siquiera dos minutos, ni un minuto lo alcanzan a leer. Son tan solo ocho líneas que están en español, en inglés, francés, alemán, italiano, en varios idiomas. Lean el español, obviamente, y recuerden lo que les hemos dicho varias veces acá en el canal, cómo cuidar sus guantes. ¿Para qué? Para que no les hagan daño y les puedan durar lo más posible. En la parte trasera, al igual que siempre, Reuch es muy sincero, nos indica qué tipo de palma estamos comprando, para qué tipo de superficie es, e idealmente qué tipo de condición climática se debe utilizar, además de una comparación entre las palmas que estamos, entre las distintas palmas que tiene Reuch. En el caso de la R1, tiene una nota 10 para resistencia, es la palma más resistente de Reuch Alemania. Yo diría fácilmente la más resistente y de mejor relación para sintético en la cancha de cualquier marca. Vamos a hablar directamente sobre los guantes. Pasemos acá. Acá los tengo. Me los voy a probar, me los voy a colocar. Pasé mágico y me los coloco. Nótese cómo estoy ocupando el pull loop para apoyarme, debido a que el guante trae espérulas, es un poco más rígido, y eso dificulta que uno se coloque el guante sin la ayuda del pull loop. Para eso está esto. Y cerramos. Perfecto. El modelo Keon R1 Orthotec es, sin dudas, el modelo que nosotros más vendimos para canchas sintéticas y con férulas durante el año 2012 y 2011. Recuerden que la cualidad de la palma rugosa no es la adherencia. No es que tengan mala adherencia, no es que les vaya a rebotar todos los balones. Sí van a atajar, sí tiene adherencia, pero tiene mucha menos adherencia que un guante de palma suave tradicional. La palma rígida, la palma rugosa, la cualidad que tiene, la característica para la que está hecha es para ser resistente. Ustedes podrían barrer el piso con los guantes, ocuparlos de escoba y no les va a pasar nada, no se les va a romper. Por eso que en sintéticos responden y aguantan también. Es una palma R1, la más resistente de Reuch, de 4 milímetros de espesor, más 3 milímetros de acolchado en la parte interna, que incluye un pulgar envuelto, el corte del aicra entre la palma y el pulgar, para que no se nos rompa en esa zona. Y un corte tradicional plano, que trae ventilación en los costados, el famoso air vent system de Reuch, que se nota al momento de sacudir la mano y que mantiene fresco el guante. Es muy, muy fresco. Trae un corte SS semi curvado, que no se nota mucho debido a la rigidez de las férulas, pero ya vamos a ver las férulas un poco más en detalle. El air vent system lo tiene por todo el dorso, el ProFlex que trae también es muy sencillo y debido a que las férulas son rígidas, no es tan necesario el refuerzo en los puñetazos. Ya de por sí, las férulas que trae refuerza bastante el dorso. Va a ser muy sencillo dar puñetazos sin que no hagamos lesiones en los nudillos. La muñequera que trae es una muñequera clásica, de velcro, elástico, con posibilidad de personalización en el frente. Y como lo mencioné al principio, cuando me estaba colocando los guantes, trae el Pull Loop System, que siempre se agradece para que nos podamos colocar el segundo guante cuando el primero ya está puesto. En la parte baja, trae un cierre por donde nosotros tendremos acceso a las férulas. Una de las cualidades que tienen estos cierres de Reuch es que son resistentes, muy resistentes a comparación de otros cierres, por ejemplo de la marca Puma. En el caso de Puma, los cierres suelen vencerse o gastarse muy rápido. Incluso guantes nuevos, de repente el primer uso del cierre ya se venció. Eso pasa más que nada por la calidad del cierre que traen. En el caso de Reuch es un cierre pequeño, pero que cumple muy bien con mantenerse en buen estado. Incluso si el cierre se vence o deja de funcionar como debería, las férulas que están dentro del guante no están sueltas, están adheridas adentro del guante mediante velcro. Por eso que a pesar de que tengo el cierre abierto ahora, si yo les hago así y estoy tratando de sacar la férula, no voy a poder. La férula sigue adherida al guante, lo que es muy bueno, lo que es muy positivo para que al momento de utilizar el guante, las férulas no se muevan ni se escurran de un lado para otro, cosa que sería muy, muy desagradable. Estos guantes traen esto. ¿Y qué es esto? Esto es un removedor de férulas, fabricado especialmente para que nosotros saquemos las férulas sin hacerles fuerza. Mucho ojo, cuando nosotros removemos una férula, mucha gente la tira fuertemente y sin querer la rompe. Cosa que suele pasar mucho. La idea de esto es que nosotros podamos insertarlo en el guante, como lo estoy haciendo ahora, y remover hasta el final y sacar las férulas sin ningún problema. Fíjense en la zona de velcro que tiene la parte de atrás. Todo eso es velcro, 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 que en el interior trae más velcro donde se adhiere. Tal cual la muñequera, tal cual la muñequera que tiene un velcro. Yo al abrirla de esta manera estoy ejerciendo una fuerza. Pero al utilizar el fierrito este me ayuda un poco y lo libero con mayor facilidad. Debido al ángulo que tienen las férulas, si nosotros lo tiramos sin utilizar esto, puede que la rompamos sin querer. La férula de Reuch, hablemos directamente de las férulas de Reuch, son algo rígidas. Es cierto que no ayudan mucho a la flexibilidad, pero déjenme decirles que son lejos de las mejores férulas del mercado. Junto con las antiguas férulas de Puma, las antiguas, las 1.10 y 2.10. Las actuales no lo son tanto, las 2.12 y las 1.12. Estas férulas son muy resistentes, les van a rendir muy bien para proteger los dedos. Les aseguro que van a tener muy buenos resultados si ustedes juegan lesionados o si tienen algún historial clínico por fracturas, ejinces, etc. Recuerden que la especialidad de los guantes con férulas removibles es que ustedes puedan sacar las férulas si es que les molestan o bien utilizar solo una o dos férulas de ser necesario. A mí no me gustan las férulas, no me han gustado nunca porque me quitan movilidad, pero en muchas ocasiones el pulgar se me suele lesionar, se me suele doblar. En ese caso ocupo cinta para dedos o bien busco algún modelo con guantes con férulas removibles y le coloco solo la férula del pulgar. El resto de la mano la mantengo libre para no perder tanta flexibilidad. Para volver a colocar la férula exactamente lo mismo, me ayudo de lo que tengo acá, la deslizo hasta el final y luego retiro solo el plástico. Verifico que esté bien puesta, perfecto, perfecto que esté hasta el final, verifiquen que esté hasta el final la férula bien. Y ya puedo volver a colocarme el guante con la férula puesta de nuevo y sin problemas. Así de fácil, si yo no tuviera esta ayudita se me complicaría mucho sacar y volver a poner las férulas. ¿Qué más sobre el guante que no hemos dicho? Creo que lo dije todo, le vamos a colocar la nota a estos muchachos. Y esa nota va a ser un 9.5. Le colocamos 9.5 a estos modelos, a este modelo de la marca REUCH Alemania, mucho ojo. No porque sea el mejor modelo del mercado, no porque sea mejor que los modelos a quienes les hemos puesto 9, 8.5 o un 8, sino porque para lo que están fabricados son sin duda los mejores. Están fabricados para ser un modelo resistente con férulas removibles en toda la mano para canchas sintéticas. Cumplen con eso a cabalidad, perfecto. ¿Cuál es el único punto negativo entre comillas, por el cual no le coloco 10 que sería nota máxima? El asunto de que las férulas son demasiado duras. Si bien esa es la idea, proteger la mano, puede que a algunas personas les moleste y no les sea agradable. Pero en el resto de las características que tiene el modelo, un 9.5 es excelente. 9.5 porque férulas en toda la mano, casi ninguna marca trabaja férula en el pulgar, que es el dedo más abandonado que tenemos en la mano. Las férulas son de muy buena calidad, es difícil que se les rompan porque son excelentes, son muy resistentes. El cierre es de buena calidad, la palma es fantástica para sintéticos, les va a durar muchísimo. Bien ventilado, trae el pull loop system que es inteligentísimo, porque sin esto costaría mucho colocarse el guante debido a la rigidez. Muñequera clásica de buena calidad con posibilidad de personalización y el precio hoy en día no es tan caro. Si bien se lanzó la nueva línea Argos, la Argos Q1 y la R1, que son básicamente lo mismo, en palmas rugosas, y son muy, muy caros y recién se lanzaron. Los Q1 R1, los Q1 R1 Ortotec, incluso los Magno R1 que ya habíamos analizado anteriormente, se pueden encontrar muy económicos. Pero recuerden siempre, optar solo por Rebuch Alemania. No se dejen engañar con las copias de los modelos argentinos, que lamentablemente en la temporada 2013, no solo van a ser parecidos de diseño, sino que también se van a llamar Rebuch Argos, pero de Argentina. ¿A qué se debe eso? Yo lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Por qué Rebuch Alemania ahora va a usar los mismos nombres de Rebuch Argentina? ¿Cuál es la idea? No lo sé. ¿Cuál es la idea de Rebuch Argentina? Ya era difícil, ya se confundía uno con el diseño, porque son muy similares, y ahora van a utilizar el mismo nombre. Alemania es Argos y argentino es Argos. Antes, por último, podríamos diferenciar que el Shark argentino es el Magno Alemán. Por último, el nombre era el distinto. Ahora va a ser mucho más difícil. Así que tengan cuidado si van a comprar el guante Rebuch. Incluso, incluso, insisto, incluso si no los van a comprar en nuestra tienda, consúltenos primero. Oye, ¿sabes qué? Voy a comprar tal modelo en tal tienda a tal precio. ¿Está bien? ¿Estoy comprando el modelo original o estoy comprando la réplica? Nosotros los vamos a asesorar, los vamos a ayudar en la medida que sea posible, para que no les pasen gato por libre, para que no los estafen. Porque, derechamente, lamentablemente, hay gente que estafa, en el caso de los guantes Rebuch, haciendo pasar por alemanes modelos que son réplicas argentinas. Bueno, amigos, creo que con eso quedó todo claro. Voy a hacer un... Voy a acercarme un poco a la cámara para mostrarles la férula. Para que quede claro qué tipo de férula es. Espero que se vea bien ahí. La férula es muy flexible. Y la zona posterior es, en absoluto, de velcro. Es muy resistente y de muy buena calidad. Es difícil que se le rompa la férula, de verdad. Es muy, muy difícil. Y como trae férulas en toda la mano, es ideal para quien juegue, sobre todo, en canchas de pasto sintético, que son las canchas pequeñas de futbolito. O casi de baby football, pero de sintético. Donde, normalmente, hay una relación muy fuerte con el delantero. Hay muchos choques, hay mucho... Se pasa en el piso casi todo el partido. La gente que juega baby football me entiende. Por eso que ese tipo de protecciones, las férulas, se agradecen bastante. Cuando nosotros vamos al choque, cuando hacemos un achique, directamente hacia el cuerpo del delantero, muchas veces nos pasan a llevar, nos golpean. Incluso nuestras propias defensas nos pueden terminar lesionando. Como le pasó a Iker Casillas recién, que lamentablemente se lesionó la mano porque uno de sus propias defensas les pegó una parada. Entonces, ese tipo de cosas suele ocurrir. Y para ese tipo de cosas, las férulas ayudan bastante. Más aún, si están en una palma resistente para canchas sinféricas. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier consulta sobre este modelo de guantes o sobre cualquier otro, bienvenida sea. Recuerden, nos pueden mandar su duda directamente a nuestro mail. ¿Cuál es el mail? eltabadon.com O bien, nos dejan sus dudas acá en el canal de YouTube. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, le colocan el like. Me gusta. Si no les gustó, le colocan el negativo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Obviamente, yo les voy a pedir que por favor le coloquen el positivo para que sigamos creciendo. Pero depende de cada uno de ustedes si les gustó o no. Muchas gracias por su tiempo amigos. Y nos vemos en un siguiente video análisis más adelante. Nos vemos en la próxima chavela. Cuídense.